Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. 17 de septiembre del año 2013, la banda Ghost se presenta por primera vez en México, en Foro Sol, como teloneros de Iron Maiden y Slayer. Dos días después, 19 de septiembre, la banda se presenta en Rock in Rio, en Brasil, una noche que no fue tan fácil para Emeritus 2 y Los Ghouls, ya que sufrieron algunos abucheos y el público también gritaba el nombre de Metallica previo a algunas canciones. El intro era Masked Ball, luego con Infestizuman, para terminar con Monstrance Clock. Luego continuarían con su paso por Brasil, el 20 de septiembre en Sao Paulo y el 24 en Curitiba, en el Bio Parque. Llega el 27 de septiembre de 2013, Ghost se presenta por primera vez en Buenos Aires, Argentina, nuevamente como teloneros de Iron Maiden y Slayer, en el mítico Estadio Monumental de River. Un show que arrancó a plena luz del día y que sirvió para que nuevos fans se unieran a la banda. Llegaba el 29 de septiembre y Ghost pisaba por primera vez tierras paraguayas. Se presentaron en Asunción, en el Jockey Club. 2 de octubre de 2013, Ghost se presenta por primera vez en Chile, en el Estadio Nacional. El show arrancó a las 6 y media de la tarde y tuvo una duración aproximada de 30 minutos. Fue la última vez que Ghost se presentó en Latinoamérica en ese año. Llega el año 2014, el año en el que Ghost se presentó en más ciudades latinoamericanas. Arrancó todo el 21 de agosto en Monterrey, México, en el Auditorio Vanamex. Los teloneros de Ghost fueron el grupo maligno. El set list fue el mismo ya conocido de la era Infestizuman, con el arranque de Masquetball y terminando con Monstrance Club. En esta oportunidad no se presentaban a plena luz del día, ni eran teloneros de ninguna otra banda. Sin embargo, se dice que hubo pocos asistentes al show. El 23 de agosto continuaron en la ciudad de Guadalajara, en el Teatro Estudio Cabaret. Y el 24 de agosto en Ciudad de México. Llega el 26 de agosto de 2014, Ghost pisa por primera vez Tierras Colombianas, presentándose en la ciudad de Bogotá, en el Teatro Metropol. 28 de agosto de 2014, la banda conoce por primera vez Perú, presentándose en Lima en la discoteca céntrica. Muchas gracias. Lo que tienes que hacer es en paz. 31 de agosto de 2014, la banda se presenta en Buenos Aires, Argentina, esta vez en el Teatro Vorterix. Con un público mucho más afianzado, el teatro se llenó y el show fue todo un éxito. 2 de septiembre de 2014, Ghost vuelve a presentarse en Chile, en la ciudad de Santiago, en el Teatro Caupolicán. Con un show exitoso, el público chileno era mucho más grande que la primera vez. El set list fue el mismo que mencionamos anteriormente. Los shows de Ghost en Latinoamérica en el año 2014, culminaron en la ciudad de Sao Paulo, el viernes 5 de septiembre, presentándose en el HCBC, Brasil. Llega el año 2016, Papa Emeritus III toca por primera vez Tierras Argentinas. Se presenta en el festival Lollapalooza en la ciudad de Buenos Aires, en el hipódromo de San Isidro. No se vio al bajista en esa presentación. Se dice que Omega tuvo una lesión y Water tomó su lugar. Alguien detrás del telón tocó el bajo en ese show. Un día después, 20 de marzo de 2016, la banda Ghost se presenta en el festival Lollapalooza, pero esta vez en Chile, en el parque O'Higgins. Salieron al escenario al ritmo de From the Pinacle to the Pit y cerraron con Monstrance Club. 23 de julio de 2016 y Ghost se presenta en México, en el festival Hell and Heaven, en el autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Muchas gracias, México! Año 2017, la banda Ghost se presenta en Buenos Aires, Argentina, pero esta vez en el Maximus Festival. Se llevó a cabo el día 6 de mayo en Tecnópolis. La banda se presentó en plena luz del día y para algunos hubo algunos fallos en el sonido. Pero si esto fue así, la banda se lució dos días después, el 8 de mayo, presentándose en Vorterix, con un show espectacular donde el público hizo estallar el teatro. 10 de mayo del mismo año y la banda se presenta por primera vez en Porto Alegre, Brasil, en el Pepsi On Stage, para luego el 13 de mayo presentarse en el Maximus Festival, que se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo. 3 de marzo del año 2020, Ghost llegaba a México específicamente al Palacio de los Deportes para el cierre de la era Brickle, un show esperadísimo por los fans, sobre todo porque se oía el rumor de que esa noche tendríamos una sorpresa. Y efectivamente así fue, Papa Emeritus 4 fue recibido en medio de la euforia de los fanáticos mexicanos, creando así uno de los momentos más épicos de los shows en vivo. Además que luego de esto, la banda hizo una larga pausa y este concierto dejó a los fans con ganas de mucho más. Muchos fanáticos acamparon afuera del Palacio de los Deportes incluso días antes del evento. Ya el 18 llegaron muchos más desde tempranas horas de la mañana. El ambiente que se vivía era genial, todos mostraban sus mejores maquillajes y cosplays y además convivían entre ellos. Un poco más tarde a los fans los ubicaron en un sector para que esperen y hagan la correspondiente fila. Ya alrededor de las 6 y 45 pudieron ingresar al palacio. A las 7 y 50 comenzó a tocar la banda de apertura que en este caso fue Tribulation. Y antes de las 9 de la noche ya se sentía el ambiente de Ghost. Ya estaba por comenzar el show y todo se llenó de humo y expectativa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El set list fue Gracias. 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 met y varios fanáticos estuvieron ahí para despedirlos fanáticos esperaron desde temprano una larga pero muy larga fila se podía ver desde lejos un puesto de mercadería se instaló los fanáticos además convivieron entre ellos y ya se podía sentir la emoción y algarabía horas después los fanáticos comenzaron a ingresaron a ingresar al recinto y ya se podía sentir un ambiente increíble de hecho y el tiempo con el otro. ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Sí,mpre! ¡Siempre! ¡Puenos! en el primer piso del movistar arena estuvieron nuestros amigos de un dínamo cubrieron toda la previa del show la cual estuvo genial no solo eso también entrevistaron a tobias force a continuación un extracto gracias a ellos para que se vayan a hacer nuevas cosas y nuevas cosas para conquistar para que todo el piso hay un nuevo piso y cuando llegas a ese piso te piensas que hay otra cosa y siempre hay nuevas cosas para hacer nuevas cosas para expandir nuevos álbumes para escribir antes de que la previa con un dínamo comenzara nuestro amigo rodrigo nos envió un vídeo y nos comentó cómo fue estar con tobías force hola amigos de goles en español estoy acá en el movistar arena estamos con un dínamo la radio oficial de goles en argentina recién estuvimos con tobías force un tipo maravilloso le hicimos una nota hermosa que va a estar en la radio la vamos a transmitir ahora pero vamos a salir en vivo en instantes no se la pierdan porque fue maravilloso un ser hermoso con una humildad alucinante y la verdad que quedé falladísimo muy 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 feliz así que espero que la vean espero que la escuchen y les mando un abrazo muy grande a todos después de que los chicos de la banda poseidótica se presentaran ghost arrancó con su espectáculo a las 9 de la noche y este fue el set list imperium kaiserion rats fate spillway cities absolution ritual call me little sunshine con clave con dio watcher in the sky year zero he is miasma marionecross mommy dust respite on the speed of fields kiss the go go dance my curve y square hammer no el pero ¡Suscríbete al canal! 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 El público argentino fue increíble, saltaron, cantaron y la energía era impresionante, tanto así que Papa Emeritus tuvo que pedir que dieran un paso atrás para que nadie saliera lastimado. Ghost se presentó en Chile el 27 de septiembre en el Movistar Arena. El lugar se repletó y fue un show asombroso. La banda llegó a Chile el 25 de septiembre y sobre todo lo que pasó en el aeropuerto, te hablé en un video anterior. Los fanáticos con la esperanza de saludar a los miembros de la banda fueron a su hotel. Allí los vieron pasar. Tobías envió autógrafos con Richie, miembro del staff de seguridad quien ya se convirtió en toda una celebridad. No, estoy jodiendo. ¡No! Richie, no hagas! No, no. 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 Ya en el día del show, los fanáticos estuvieron esperando desde muy temprano. En un momento el sol estaba muy fuerte, sin embargo eso no detuvo la emoción por ver a Ghost. Previo al show, Tobias Forge compartió un momento con Pentagram, banda telonera en Chile. Tobias dejó muy claro que es fanático de la banda. A las 6 de la tarde, los fanáticos comenzaron a ingresar al recinto. Poco a poco, el lugar comenzó a llenarse. Ya ingresó la gente, estamos en primera fila. Se va llenando a poco. En unas 45 minutos más, tiene telonero y hora y 45 Ghost. La banda Pentagram dio el espectáculo de apertura y pasadas las 9 de la noche, Ghost se presentó. ¡No! ¡No! El set list fue Imperium, Kaisarion, Rats, From the Pinnacle to the Pit, Spillway, Ciris, Absolution, Ritual, Call Me, Little Sunshine, Con Clave y Con Dio, Watcher in the Sky, Year Zero, He Is, Miasma, Mariana Cross, Mummy Dust, Respite on the Speed of Fields, Kiss the Go-Go, Dance My Carve y Square Hammer. In times of turmoil, in times like me. In times of turmoil, in times like me. ¡Gracias! 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 El público chileno fue muy apasionado, pero lamentablemente hubo mucha gente desmayada. El calor, las horas de espera y los empujones pasaron factura a algunos fanáticos. El show tuvo que detenerse. Un encargado pidió por favor que retrocedieran. 1, 2, 3, un paso para atrás. Vamos a repetir esto de nuevo. Por favor, tenemos que ir muy alto para que tengamos un buen show y podamos continuar. A la vuelta de 3, nuevamente tenemos un paso para atrás. 1, 2, 3, un paso para atrás por favor. Muy bien, gracias. Y es que el Movistar no estaba simplemente lleno, estaba a reventar y fue mucha la presión para algunos fanáticos en el sector campo. Gracias. 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 Gracias.